ALERTA MÁXIMA Estados Unidos advierte que está a punto de llegar lo peor en la guerra entre Rusia y Ucrania Si lo que hemos visto entre la guerra entre Rusia y Ucrania ya es perturbador, según Estados Unidos en los próximos días, la situación sería aún mucho peor Y es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no son nada optimistas y creen que la invasión de Rusia llamada por Vladimir Putin como misión militar especial en Ucrania podría volverse mucho más cruda en poco tiempo Quien revelara esto sería la cadena CNN quien según informa, fuentes de la inteligencia de Estados Unidos saben lo siguiente El ejército oficial ucraniano ha logrado parar por el momento a las fuerzas terrestres rusas a unos pocos kilómetros de la capital Kiev Es así que contra todo pronóstico lo que parecía una caída inminente de Ucrania la cual se daría en muy poco tiempo no llegaría tal cual Y por eso Vladimir Putin daría la orden de llevar los ataques a máximo nivel Y es que a Rusia todo se le ha complicado desde errores logísticos hasta que parte de su armamento es obsoleto el apoyo de armas hacia Ucrania de parte de occidente que el gobierno oficial de Ucrania sigue en pie y sobre todo que las fuerzas ucranianas no se han dado por vencidas Todo esto enojaría a Putin Pero Rusia todavía estaría guardando varios trucos bajo la mesa Y es que Putin está dispuesto a tomar Ucrania como de lugar Incluso sobre esto Según las fuentes de CNN Estados Unidos sabe que desde un punto de vista puramente militar y táctico Rusia tiene todo para poder tomar Ucrania desde el personal hasta la potencia armamentística Y de eso no hay ninguna duda Y que sin importar cuánta resistencia pongan los ucranianos Si todo continúa hasta ahora tarde o temprano Ucrania va a caer Para prueba de ello una cuarta parte de las tropas agrupadas por Rusia no han entrado ni siquiera a Ucrania Además Rusia no está bombardeando con toda su capacidad Es así que podría lanzar duros ataques Desde misiles de largo alcance hasta artillería Es por eso que opinan que dentro de poco Putin será mucho más duro y atacará con más brutalidad a Ucrania Es así que esta segunda oleada vendría con nuevos ataques más fuertes Y tal vez con ella podrían superar a la resistencia ucraniana Es así que quede claro Según Estados Unidos Lo peor de la guerra entre Rusia y Ucrania apenas estaría por llegar Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que terminara todo? ¿Va a ser una guerra corta? ¿O va a ser una guerra mucho más larga? ¿Van a poder llegar a un convenio? ¿Ucrania será tomada por Rusia? ¿El conflicto en cuestión militar escalará a más países? ¿Y el resultado? ¿Dónde llevará todo? Reflexiona sobre esto Quiero conocer tu respuesta Lo que es una realidad es que lo que está pasando actualmente en Ucrania ya es algo terrible Perturbador Pero ya lo escuchaste Lo que está a punto de venir sería aún peor Ahora dime ¿Qué piensas? Ahora sí Suscríbete a este canal inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube como en Facebook Ya sabes Demente Noticias del momento Tu Cosmópolis Datos curiosos Inteligentes y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales de terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye